Música Señales, de aquí, ya decía Estás escuchando algo para recordar Que como yo, nadie te amó Que como yo, nadie te amó Música Que como yo, nadie te amó Que como yo, nadie te amó Que como yo la miente amó, que como yo la miente amó Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice, me gusta tu chica Pobre campesina, sin consuelo está ahí Pobre campesina, sin consuelo está Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue al campo, campesina Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acabo con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el tiempo se las llamó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en mi trampa, fui a caer Tu amor es una trampa, trampa Caricia, caricia Que triste es, cuando estoy muy lejos de ti amor mío La soledad, mi padre ya quisiera estar contigo La que sí papé, hoy te escribiré Espero que mi careta llegue a ti No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi carta te llegó Espero contestes con tu amor Baladas del corazón Te escribiré No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi carta te llegó Espero contestes con tu amor Baladas del corazón Te escribiré No dejes que el frío de la noche